Enero del 2020, un camión de gran porte había caído al río del lado sur y dejó sin baranda de seguridad unos 15 metros. En un momento dado, operarios de la sección Puentes del MOPC intentaron repararlo, pero por la presencia de avispas no pudieron trabajar. Llegamos hasta la planta asfáltica del MOPC donde informaron que están sin jefe y que en aquel entonces debían solicitar ayuda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción. No obstante, Domingo Cantero, bombero especializado en el combate contra avispas, dijo que jamás recibió pedido del MOPC. Sí, así mismo, Coutiniano, tenemos una brigada que solemos hacer la eliminación, también encajonamos abejas. Le preguntaba, ¿hay un pedido del MOPC para que puedan ayudarle en el puente que está ubicado en Paso Orqueta sobre el río aquí de abajo? Sí, en mi caso particular jamás recibí una denuncia ni acá llamaron, no hubo contacto de ellos hacia nosotros para intervenir en ese aspecto. Creo que básicamente sos vos quien hace personalmente ese trabajo, ¿no? Sí, sí, prácticamente soy el único, hay compañeros que hacían pero no están haciendo más y solo eso, solo yo estoy haciendo el trabajo. O sea que en forma particular entonces no recibiste ese pedido del MOPC. No, nada, no hubo nada de denuncia ni pidiendo ellos una ayuda hacia nosotros. Ya domingo, y en caso de que lo hicieran, ¿ustedes podrían cooperar con ellos? Sí, sí, siempre ayudamos, siempre cuando la gente pide o hay un ataque en un barrio siempre acudimos. Ya tuvieron varias experiencias acá en Concepción. Sí, sí, varios, en cada barrio siempre hay dos, tres, en Jambres y sí o sí nos vamos. ¿Ese suele dar temporalmente, verdad? En época de calor, lo que hay más. Ahora con el tema del que está refrescando, casi nada. Sí, casi. Entonces lo más importante es que si hay un pedido concreto, un pedido oficial, ustedes siempre acuden. Sí, sí, así mismo continuamos. Bien, continuamos informando, amigas y amigos. Bien, continuamos.